¡Suscríbete al canal! ¡Estamos bien! Olvide mi espada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo tenemos! Llegaríamos pronto. ¿Quién rayos son ustedes? Bueno, mi nombre es Hannibal King Y esta duendecita de aquí es Abigail La hija de Whistler Creí que los vampiros habían matado a la familia de Whistler Lo hicieron Yo nací de otra relación Cuando tuve edad, rastré a mi padre y le dije que quería estar con él Lo he hecho desde entonces Bienvenido a la guarida secreta ¿Cómo financian esta operación? Salgo con hombres mayores Por favor, es una broma ¿Ya conociste a Dex? En los Heches Somerfield es la que inventó el inhalador de suero que usas Esa chiquilla que viste es la hija de Somerfield Soy Nos llamamos Cazadores Nocturnos Es una matinee de caricaturas del sábado Bueno, nos íbamos a poner cariñositos, pero... Ya existían Hay muchos de ustedes Suficientes Operamos en células infiltradas Cuando una célula cae, otra se activa para reemplazarla Sí, claro Considéranos tu respaldo ¿Qué? ¿Ustedes aficionados me ayudarían? ¿Ustedes? Escúchense Son niños No están listos para hacer esto Miren cómo se visten Se supone que es algo táctico ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Púdrete? ¿Es una broma? ¿Qué demonios les pasa a ustedes? ¿Creen que es una broma? Esto no es una maldita comedia De acuerdo En primer lugar, eso es una grosería En segundo, estoy bastante seguro de que te salvamos el pellejo Estoy impresionado